Querida amiga, sanar nunca es fácil. Hay sentimientos que requieren su tiempo y hay cosas que necesitan su espacio. Un corazón roto dejará de doler por momentos y sanará por otros. Te olvidarás del daño por un rato y es muy posible que vuelvas a sentir dolor después, porque soltar no siempre significa olvidar, significa llegar al punto de poder decir, significa llegar al punto de poder decir gracias. Gracias por haber formado parte de la vida de alguien, gracias por haber sentido amor y gracias por aprender que no todas las historias tienen que tener un final feliz. Perdiste tu tiempo, tu juventud y parte de tu vida. Es la consecuencia de amar sin límites, sin una pequeña duda, sin nada que te haga pensar que todo podría acabar. Y se acabó, se acabó y no lo puedes creer. Nadie está preparado para este momento. No te sientas mal, extrañarás muchas cosas, abrazarás tu tristeza, pero todo estará bien. Nadie ha muerto por amor, aunque por dentro pareciera que sí. Y vas a extrañar, porque al final de todo, extrañar es parte del día a día. Mientras sigas recordando, mientras en tu corazón siga habitando una ínfima esperanza de volver a revivir el pasado. Así que solo espero que el universo sea congruente contigo, que así como un día amaste, un día logres superar eso que sentiste. Así que no te enredes en ideas que no son y no te estreses tratando de sepultar tus sentimientos de la noche a la mañana. Lo importante es que sigas soltando, lo importante es que sigas sanando. Avances a tu propio paso y te cures en tu propio tiempo. No te desesperes. Sé que echarás de menos a esa persona. Y no está mal, porque eso no durará toda la vida. Conocerás nuevos amaneceres y también nuevas personas. Vivirás nuevas historias y descubrirás nuevas formas de amar. Te volverás a enamorar. Y tal vez, conozcas al verdadero amor de tu vida. O tal vez no. Quién sabe, la vida es así. No hay nada escrito ni nada asegurado. Solo estás tú y las lecciones que aprendas. Solo estás tú con la decisión de avanzar o quedarte estancada en el mismo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!